Hola titanes, ¿cómo están amigos? En el video de hoy vamos a dibujar un poco de figura humana y lo vamos a complementar un poco con los estudios que hicimos hace un tiempito de pliegues y arrugas de la ropa, así que vamos a complementar un poco con eso vamos a hacer figura humana en el caso este, usando, no sé si podría decirlo, método de líneas sueltas, sin desarrollar lo que sería la estructura, la figura humana, ese esqueleto que dibujamos previamente, sino que vamos a componer la figura usando líneas solamente vamos a simplificar mucho más todavía, así que bueno, les dejo el video a tope hoy vamos a darle caña a titanes bueno, titanes lo dicho, vamos a hacer un poco de figura humana, vamos con el primer ejemplo, una postura, voy a arrancar con la cabeza, como una especie de círculo, después vamos a hacer unas líneas así, que serían los hombros, una línea así, otra así, otra así y otra así, muy a grandes rasgos se puede llegar a más o menos presumir el tema de qué postura está realizando este personaje, lo que pasa que en este paso lo que hicimos fue muy simplificado el tema de estructura, la figura humana que siempre venimos haciendo hasta acá, la figura humana está bastante simplificada, entonces ahora de a poquito van a ir percibiendo qué postura es, acá voy a hacer otro círculo más para lo que sería la mano, como spoiler les voy a decir que digamos que la postura que el tipo está haciendo es esa típica postura de una persona pensando, con la cabeza un poco inclinada, y lo voy a hacer con un estilo manga muy simple y más simplificado, ahí ya pueden ver la cabeza, distinguiendo las orejas, voy a dividir la cabeza para que tengan en cuenta el estudio este de la formación de la cabeza, entonces ahí tienen las dos líneas que dividen, un ojo, el otro ojo, y acá pueden ver los nudillos, 1, 2, 3, 4, 5 con el pulgar, que el pulgar está obviamente, creo que ahí lo pueden distinguir un poco más, el pulgar está tocando justamente la mandíbula, no, la barbilla de él, y ahora sí voy a componer un poquito más lo que sería la mano, con esos nudillos que se resaltan, ahora voy a borrar un par de líneas para que no se les haga complicado, pero bueno, lo que quería ver es que con un par de líneas solamente ya pudimos formar lo que sería el cuerpo, sin mucho tema, así que bueno, ahora sí voy a empezar a desarrollar un poco más el cuerpo para que lo tengan ahí súper claro, y también en este estudio de paso lo que vamos a hacer es puntualizar en pliegues y arrugas de la ropa, ¿no? que son rasgos que muchas veces hay personas por una cuestión de atención no prestan, ¿no? entonces vamos también para tomarlo a modo de repaso también este video a ese aspecto también, así que bueno, como dije, voy a borrar, creo que ya todos pueden ver qué tipo de pose es, así que voy a borrar las líneas que están de más, igual que la de la cara y todo, ahora le vamos a dar un terminadito, muy improvisado, voy a terminar la mano, remarcar la mano mejor dicho aquí tenemos el antebrazo antebrazo, el personaje tiene una camisa para que vayan pensando qué tipo de pliegues debería tener, si es una camisa liviana ¿no? ¿no? no están ambos cuellos espero que ya todos puedan distinguir, creo que es bastante clara la pose y ahí tiene la camisa obviamente arremangada, ahí ya vamos a empezar con el tema de plegues y arrugas de la ropa, una zona vital, acá la axila ¿no? más esa postura que está realizando ¿no? como esos pliegues van a esa parte, pueden ver que van hacia ahí estoy haciendo un tanto exagerada para que puedan percibirlo, el brazo también está ejerciendo cierta presión en la zona del pecho de este lado, entonces algún que otro pliegue estaría bien que vaya y haga el juego hacia ahí voy a terminar el otro brazo acá tenemos el brazo, lo voy a dibujar de forma descubierta para que lo vean recuerden que está arremangado vamos a hacerle la camisa arremangada en esta parte ahí y ahora el tema de antebrazo, codo, zona del codo, axila, a tope ahí como los pliegues hacen ese juego de recubrir el brazo y van hacia esas dos zonas muy específicas y lo que dije el tipo está ejerciendo cierta presión en la zona del abdomen se podría decir un poquito en el pecho también entonces pliegues que van hacia ese lugar ¿no? se nota la presión entonces bueno tenemos que hacer lo dicho y bueno voy a terminar la otra mano que se tiene que percibir de esta zona ahí estoy haciéndolo de una forma muy suelta pueden ver y acá bueno un poquito la manito como dije después le voy a determinar esos dedos pero ahí tienen la mano el brazo y todo y la camisa obviamente que el personaje tiene puesta ¿no? y bueno ahí pueden ver que tienen el... tienen esa postura como dije al principio ¿no? el tipo un tipo pensando o haciéndose una pregunta también puede ser y como bueno con un par de líneas pudimos voy a borrar estas líneas que están de más con un par de líneas pueden ver como construimos una postura bastante rápido la verdad que muchas veces era lo que le decía en videos anteriores ¿no? hay veces que... hay veces no cuando ustedes ya tengan un poco más de soltura van a poder plasmar la pose sin tanto tema que será... sé que es la inquietud de algunos ¿no? y está bien que así sea pero todo tiene su... todo tiene su proceso su paso ¿no? y voy a resaltar la remera negra de abajo para que puedan ver las divisiones de la camisa y ahí pueden ver como siempre las zonas vitales ¿no? de los pliegues donde están ¿no? pliegues y arrugas de la ropa son vitales ¿no? y que vean que bueno que está ahí el tema ¿no? tema siempre en los... en las axilas en la zona de los codos antebrazo cuello y bueno en todas esas áreas que es vital y bueno recuerden que no está mal volver a repasarlo ¿no? mientras más pliegues quiere decir que la prenda es mucho más... es... más... liviana ¿no? es más ligera por lo tanto eso hace que... que tenga esos... dichos... pliegues ahí le hacemos un hopito ahí le hacemos un hopito bueno... vamos a pasar al otro ejemplo amigos ahí tenemos al hombre sin rostro vamos allá bueno vamos al segundo ejemplo va a ser una postura un poco más... sencilla si se quiere ¿no? vamos a hacer una... una mujer una mujer y... obviamente este no va a tener tema de... de pliegues arruda de la ropa pero sí... de... eh... esa posición... corporal un poco más... expresiva todavía bueno... esta pequeña marca que tengo acá es la marca del cuello le dice ¿no? pero bueno... para que no se hagan lío voy a dibujarle los ojos voy a dividir... para que lo tengan en cuenta estos son ambos ojos todo muy sutil la orejita perfecto... bueno... también... el hombro... bastante inclinado voy a hacer una línea pueden ver... la soltura con la que la estoy haciendo desprolija y todo y... el antebrazo esta marca que... que voy a hacer acá es el otro hombro así que más o menos pueden... tratar de visualizar lo que sería la pose y esta marca de acá sería... creo que ya... creo que más o menos la visualizan no les voy a hacer spoiler quiero que... expriman la imaginación y ahora sí voy a construir... la figura esto digamos que es una especie de... ejemplos... ¿no? de cómo simplificar... el tema de la figura humana en sí... en cuanto a estructuras y demás para que tengan... esa visión... porque... el otro día me preguntaba un chico en Instagram... cómo... cómo... cómo haces para... para... simplificar o... visualizar... o... un montón de esas historias... la figura... ¿no? esta pregunta vino a raíz del dibujo de... de Tetsuo, ¿no? y ahora lo que sí voy a hacer... es... un poquito la marca de... de los pechos... ahí... muy sutil... también... y vamos a desarrollar un poquito más... la curvatura de la... ahí... y... y le vamos a... trabajar un poco mejor la cintura... caderas... en este ejemplo... creo que... espero que se hayan dado cuenta también de que... se podía haber usado el tema de la... el tema... de dibujar la columna vertebral... de fondo... antes de desarrollar toda la figura... eso también era otra guía... como lo vimos previamente en otros videos de figura humana... porque yo... hay veces que hago cosas... y hay veces que no... como lo expliqué en esos videos... y no se les tiene que... que olvidar que hay diferentes maneras de... de llegar al mismo punto... la naturalidad siempre va a estar presente... según... no importa el ejercicio... sino... como... dibujen sus líneas... al menos es lo que aprendí... es lo que creo... y lo que me da resultado... porque también yo podría estar hablando y... y... y no... no consigue ningún resultado del tipo... eso... no sería... igual... entonces... si uno... logró resultados y... y nada... y han salido las posturas y demás... me parece que... son cosas que hay que tener en cuenta... y también esto... obviamente... no... no se asusten de que nadie tiene que cambiar su estilo... ni demás... pero si intentarlo como modo de... de práctica... de ejercicio... solamente para eso... es como siempre... uno después lo adapta a su manera de trabajar... eso también es lo... lo... lo cojonudo de esto... bueno... ya me estoy... cebando más de la cuenta... dije que no iba a desarrollar... las caras y demás... y bueno... ya está... le dejo los ojos nomás... después lo haré... en privado... no quiero que se les haga un video... muy largo... bueno... como decía... es una postura... eh... sin mucha historia... ya que... bueno... nada... es una... una chica que está... es una chica de playa... ¿no? voy a dejar la figura de la... de la mano... solamente porque... está... bastante relajada ella... este es el dedo pulgar... espero que esté saliendo... sí... este es el dedo pulgar... ¿no? lo que estoy haciendo... y está con una... una toalla... ¿no? pero bueno... vamos a terminar... lo que sería... la figura en sí... de vuelta... no puedo con mi genio... se dan cuenta... no es a propósito... pero es como que... hay algo de mí... que no... que me obliga... a... a terminar los dibujos... no... no... no puedo hacer... cosas así... tan... así nomás... pero bueno... lo dejo ahí... lo dejo ahí... después lo voy a terminar... y lo van a ver... en las redes sociales... o... incluso puede que lo pongan... al final de este video... no lo sé... pero... ya veré... ya veré... ya veré... ya veré... en fin... esto lo digo... porque no quiero que se les haga videos largos... no... no es redituable para nadie... un video tan largo... y... puede que alguno me diga... que me lo han dicho... no... no te preocupes por eso... por el tiempo... y esas cosas... que les gusta... y demás... pero... bueno... como pueden ver... estoy dibujando el sostén... no... en realidad... es el traje de baño... más que el sostén... de bikini... no... ahí lo tienen... y bueno... la parte del abdomen... también la hemos visto... en otros ejemplos... no... de figura humana... ahí... después vamos a... a detallar... pero bueno... este sería el ejemplo número 2... amigos... y... nada... a hacer las prácticas... voy a borrar un par de líneas... después le vamos a hacer un rostro... y todo... a nuestra amiga... incluso le vamos a poner un nombre... vamos a terminar acá... esta zona... le vamos a regalar un piercing... también... por ahí... bueno... dividiendo ahí... la zona del... del antebrazo... no... la marca... de la articulación... a full... bueno... y creo que todos perciben... lo que sería la mano... no... la voy a dejar un poquito... más clara... para que... no se hagan... amigos... quiero que... la visualicen... aunque sea la... aunque sea... quiero que visualicen... la... la... la silueta... de la mano... tenemos el... este es el... el nudillo... no... los nudillos... lo voy a marcar en el pulgar... también... para que lo tengan ahí... bueno... como decía... ella está... sosteniendo... su... su toalla... al viento... no... una cosa así... con ambas... con ambas manos... no... sucede que... obviamente... la otra no se ve... pero... ahí está... qué... vamos... un ejemplo... es... lo que hacemos... la revuelta... una... exposición... sin... su... tema, ¿no? Vamos a dibujar la cabeza, y vamos a liarle la mano cerca de la cara, vamos a ver que se posee, vamos a dibujar acá esto, espero que usted también sepa que es. Espero que hayan más o menos deducido que tipo de postura es, con estas líneas curvas, observenla unos segundos, se las dejo ahí, bastante interesante también la pose. Bueno, ahora si vamos a continuar, voy a terminar de definirle un poquito mejor lo que sería la cara, me refiero al tema de silueta al menos, no? Tengo ahí los dos ojitos, muy tranqui todo. Tenemos el antebrazo, el codo, el otro hombro, el hombro derecho de ella, el hombro izquierdo, la zona del pecho, la mano izquierda, antebrazo, cadera, pierna, rodilla de la pierna izquierda, pierna izquierda, la continuación de esa pierna izquierda, el piecito, rodilla de la pierna derecha, y ahí tenemos la pierna derecha, con el piecito, ahí la pueden ver con mucho más claridad. Voy a borrar las líneas de más, pueden ver que también construí la figura, la construí en el paso siguiente para que ustedes puedan verla, pero como con esas pequeñas curvas que hice al principio, ya tenía la figura en sí armada. Recuerden que esta es otra manera de dibujar la figura humana, no? Voy a dibujar un poquito mejor, más detallada en lo que sería la cabeza. Voy a dibujar una mirada un poco punzante a esta, pero sin entrar en detalles finales. Pero bueno, ahí tenemos la mirada de ella. Voy a terminar la mano, nodillo 1, 2, 3, 4. El pulgar no se llega a ver desde esta perspectiva. Un poquito el dedo me nique. Ahí la tenemos. Vamos con el brazo. Antebrazo, codo. Y bueno, esta mujer también tiene una camisa. Voy a borrar el brazo desnudo para dibujársela. Recuerden el tema de los pliegues y arrobas de la ropa, amigos. No lo olviden. Son conceptos que uno, voy a dibujar la silueta del pelo, son conceptos que uno tiene que, digamos que como grabarse, no? Grabarse es lo primero que uno aprende también y después quedan grabados a fuego y nunca más se les olvida. Sobre todo porque muchas veces en el dibujo es repetir, no? Bueno, repetir una y otra vez ciertas cosas y bueno, eso mismo hace que las cosas se graben a fuego. Bueno, ahí como dije, la silueta del pelo muy sutil. Listo. Ahora sí vamos a dibujarle la camisa. Esta es la manga, no? Y bueno, acá vuelve a repetirse prácticamente lo que hicimos en el ejemplo número uno, no? Del chico que estaba pensativo y justamente también con una prenda similar. Entonces bueno, voy a terminar el brazo y a partir del brazo ese que terminé voy a construir los pliegues y arrobas de la ropa. Y como todos van a la zona del, muchos que se muestran cubriendo ese brazo, no? Recubriéndolo y otros que van a la zona de la axila, a pesar de que no se ve, está ahí, no? Está ahí en ese punto y van para ahí. En la zona del antebrazo, no? Donde está la articulación obviamente. Y acá un poquito muy sutil. Algún que otro pliegue que haga juego con ese movimiento. Ahí tenemos la camisa. La manga del brazo derecho. Con el hombro izquierdo vamos a hacer algo similar, obviamente. Vamos a determinar los pliegues y arrugas de la ropa en esta zona. Voy a agarrar estas líneas que están de más acá. Vamos a marcar la mano. Donde estaría la mano? Acá. Muy sutil. Ahí. La silueta de la mano. Antebrazo. Codo. Codo. Y el brazo. Que choca ahí en la zona de la axila. Ahora sí, vamos a seguir con esos pliegues. Recuerden que eso lo ponen ustedes, no? El tipo de pliegues que quieran dibujar va con el estilo. Siempre va con el estilo del mangaka. Lo que el mangaka no tiene que olvidar es donde se producen los dichosos pliegues. La manga de la camisa se le va a hacer un poquito más larga a esta. Se le va a hacer suelta a la camisa de la manga 2. Como que no está abrochada, no? Ahí. Y alguno que otro que acompañe la figura del brazo. Como lo está recubriendo, a eso me refiero. Voy a marcar un poco más la silueta de esta mano. Así, muy a grosso modo. Vamos a determinar la zona de la cintura que se tiene que percibir sutilmente ahí. Pecho. Y después voy a profundizar ahí. Esto es una típica, digamos, secretaria, no? Si se quiere. O una chica vestida formal, no? Muy formal. Que tiene las polleras, las faldas, no? Polleras para los argentinos. Las faldas de... Que se conocen como... De tubo, no? La falda de tubo que es... Bastante... O sea, va con la camisa hacia adentro, no? Y son faldas bastante largas. Va, largas no, pero es un poquito más arriba de las rodillas. Y la pierna derecha. Con los respectivos zapatitos a full. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, también en el tema de cuando uno dibuja... Dibuja pies femeninos, no? La mujer es muy delicada, suele tener pies... Piecitos lindos, chiquitos, no? O al menos es lo que... Es lo que suele abundar. Sobre todo un gusto personal, no? A mí me encanta cuando la mujer... Las mujeres, mejor dicho, que... Que se visten como mujeres, dios. La mujer que se viste de mujer, no? La mujer que se viste así nomás. Rara vez va a tener estas prendas. Se va a vestir con este tipo de prendas. Estoy borrando las líneas, además, pueden ver. Voy a borrar la silueta de la cabeza. Para que solo puedan ver... El contorno, ahí. Dios que cara de mala que le hice. Ahí está. Vamos a remarcar de nuevo. Y bueno, como decía, el tema de los pies es muy importante, no? Hay que tener mucho cuidado. Esto es muy del dibujante también. Prestar atención a ese tipo de cosas. La delicadeza es fundamental. Sí, la delicadeza. Lo femenino, no? La femenilidad en la mujer. Que uno tiene que... Que resaltar es muy importante, amigos. No olviden ese aspecto tampoco. Voy a dejarle un brillito rebote de luz, no? No, en esos zapatos. Ahí. Se me está acabando la... Justamente la... Esperemos que resista. Y no tengo que hacer un cambiazo ahora en el video. Porque también se está luchando a tope. Marquita sutiles de las rodillas. Voy a pintar de negro la falda para que puedan contrastar con la camisa y demás. Y acá, obviamente, como decía, es una... La camisa siempre va dentro de esa falda tubo. Y un poquito más arriba de la cintura. Acá tengo una línea que se quedó del boceto anterior. Ahí. Y bueno, la falda directamente le pongo contraste para que puedan diferenciarla mejor. Ahí. Y vamos a... Voy a terminar... Darle un mejor terminado a la cara. Ahí. Alguien que dejó plantada. O no sé si la dejó plantada, pero... Da un poquito la sensación. Ahí está. Y bueno, el tema del cabello, ¿no? Como lo expliqué hace un momento. Lo importante que es de... Tratar de plasmarlo... Con mano suelta, ¿no? A tope, para que... Justamente... Se vea fluido, se vea natural. Y ese tipo de cosas. Bueno, no pude con mi genio en el ejemplo. Y le tengo que... Ahí está. Hay que tener muy en cuenta el tema... También, ¿no? El tema de las... De los tobillos, ¿no? Son todos factores. Tenemos un video de pie en el canal Titanes. Tenemos un video de pies. Recuerdenlo. Que no se les olvide. Que tenemos uno. Que es bastante completo también. Ahí está. Y bueno, este fue el otro ejemplo. Así que bueno, vamos a pasar a otro más, Titanes. Y a lo nuestro, Dios. Y no pude con mi genio de no terminarlo. Vamos a pasar al otro, sin perder más tiempo. Dios. Bueno, amigos. Vamos a terminar. Último ejemplo. Algo más sencillo todavía. Una figura... Con el rostro de perfil. Voy a dejar ahí referencia de los ojos. Muy tranquilo. Voy a dejar la forma del cuello. Voy a hacer el hombro acá. Este es el otro hombro. Izquierdo. Brazo. Antebrazo. Codo. Antebrazo. El bíceps no se lo ve. También podemos usar la forma de la columna, ¿no? Está inclinado un poco. Y ahora sí vamos a desarrollar el cuerpo. Ahí lo tenemos. Voy a resaltar el cuerpo ahora. Una que tengo con esas figuras... Con esas líneas, ¿no? Desarrollado. Y... El cabello se lo voy a dejar para luego. Vamos a comenzar con la vestimenta de él, digamos. Para que puedan ver... En este caso también, además de verlo con estos ejemplos... El tema de... Esos pliegues y arrugas de la ropa. Que estuvimos revisando en otros videos. Y en este hacemos... Por partida doble, digamos. De... Los dos. Saco y corbata. Sabemos que... Es una tela... Media, ¿no? Cuando digo media me refiero a que... Se puede... Se puede... Suele tener ciertos pliegues. Ahí. Vamos ahora con el tema de... La manga de ese saco. La voy a hacer que sobresalga. Ahora voy a borrar un par de líneas para que... Las visualicen mejor. Vamos a trabajar con el tema de... Esos pliegues y arrugas de la ropa que se forman... A partir de los botones también. ¿No? Acá hay un botón. Acá hay otro. Y otro acá. Vamos a... Seguir esas... Las curvas, ¿no? El juego. El juego que hace. Es vital. Ahí está. La corbata también tiene su pliegue. Pueden ver. La camisa, obviamente. Ni hablar. La camisa por la postura en sí. Ese movimiento de hombro. Hace que forme. Las voy resaltando con algunos entramados. Obviamente la tela de la camisa no es igual... Que la tela del saco. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. ¿Qué quiero decir? Que capta más... Más... Justamente. Se ven reflejados más pliegues. ¿No? Eso quiero decir. Que lo que va a ser el saco en sí. El saco en sí, por ejemplo, tiene más pliegues. O puede llegar a percibir... O reflejarse más pliegues en lo que serían... Las mangas, ¿no? Pero como dije. Como es una tela media, generalmente. Es una tela media. Ni muy gruesa. Ni tampoco muy ligera, ¿no? Muy... Liviana. El cuello también pueden ver cómo... Se ve... Repercutido. Justamente por estos. Pueden ver cómo, por la postura que está el chico... Cómo los pliegues hacia los costados se van abriendo. ¿No? Y acá vamos a definir bien... El tema del saco. ¿No? Que está... Abotonado, obviamente. Cómo repercute también en el... Bolsillo de ese. Y cómo también forma... Se forman pliegues, obviamente. Voy a resaltar más. Cómo el tema de los botones acá, en este caso... También hace casi... El mismo efecto que... Que en los de la... Tela de la chica, ¿no? Que vimos en el segundo ejemplo. Les voy a mostrar el tema del brazo. Acá. Que acá está, ¿no? Voy a dibujarlo el antebrazo primero. Y después lo voy a recubrir. Así lo ven. Mejor todavía. Realmente que está apoyado en una baranda. Nudillo. Y el dedo pulgar. Voy a dibujar ahí muy sutil. Los deditos. Y el índice está por acá, ¿no? Cerca del pulgar. Pero bueno. No vamos a hacer énfasis ahí. Voy a dibujar la manga de la camisa. Y la manga del saco. Como dije, esto... Generalmente... Suele... Reflejarse más los rebotes de... Los rebotes, perdón. Los pliegues y arrugas de la ropa. La manga del saco puede... Podemos jugar bastante ahí, ¿no? A eso me refiero. Porque el saco que estoy haciendo... Pueden tener de ejemplo... El saco de Kira, ¿no? En ese uniforme de colegio secundario. Y si no, en los sacos y corbata que usa... Mucho más adelante en la serie, ¿no? Esas prendas que usa Kira generalmente son... Con estas características también y... Entonces voy a borrar estas líneas de más. Generalmente se nota mucho ese efecto. Una postura un poco... También... Exagerada, ¿no? Para que... Para que puedan ver justamente eso. Como en la zona de la articulación, obviamente... Se... Perciben... Muchos pliegues. Y algunos los resaltamos con... Un pequeño asombradito. Muy sutil. Recuerden, de vuelta, explico. Estos los determinan ustedes, ¿no? El estilo manga que ustedes quieran hacer. No tienen por qué dibujar... Mucha cantidad de pliegues. Basta con... Con que tengan el concepto y con que... En las zonas clave, ¿no? Que ya las hemos visto. Estén reflejadas ahí. Después... Depende del dibujante. Y vamos a finalizar con el brazo izquierdo. Voy a resaltar la manga. Cerca de la axila. Obviamente. Que alguno que otro se tiene que... Reflejar. Pueden ver como recubre la zona. Voy a resaltar este. Y otro cerca de la cintura. Del personaje. ¿Qué pasa? Ahí está llorando. Ahí. Siempre recubriendo. Esa es la... ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? ¿Qué es lo que hace la prenda, no? Recubre. Parece redundante, pero es así. Recubre las zonas. Una prenda hace eso. Por lo tanto, nosotros también tenemos que funcionar en cuanto al dibujo de esa forma. En estas zonas. En cuanto a este tipo de cosas, ¿no? De pliegues y arrugas de la ropa se refiere. Ahí tenemos. Voy a agarrar estas líneas de más. Ahí está. Pero recuerden que... Este tipo de prendas... Tienen mucha caída, por eso... Mucha caída y son... Como dije, son de tela media. Por lo tanto, en estas zonas es normal que si no hay tanto movimiento corporal... Con que un u otro pliegue se vea reflejado, está bien. En cambio, en esta zona pueden ver que tiene más juego el cuerpo. Entonces, se están corvando un poco más. Entonces, es lógico que se vean más en este lado. Y no ignorar el tema de que... De los botones, ¿no? Esos pliegues y arrugas de la ropa. Ahí está la presión, ¿no? Que está ejerciendo. Entonces, hay que resaltar algunos. De ambos lugares, ¿no? Y ahí lo tenemos, amigos. Bueno, espero que... Les sea útil. Me gustaría que, bueno, lo intenten. Me lo dejen en comentarios. Todo muy sutil. Muy tranquilo. Y bueno, espero que les hayan gustado los ejemplos. Cualquier cosa que quieras que revisemos en videos. O que algún tema que toque en particular. Me lo dejas también en los comentarios. Que sabe que no me cuesta nada. Me gusta hacerlo aparte. Y alguna sugerencia de alguna sección. O que veamos algún mangaka. Y todo eso. También me lo podés dejar acá en comentarios, amigos. Así que, bueno. Nos vemos muy pronto, amigos. Cuídense todos. Abrazo colosal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pase lo que pase, ven la vida con optimismo. Consumen los problemas en sus llamas y siguen su camino.